Empezó el ciclo electivo 2015 con alumnos nuevos, con docentes nuevos, con muchas ganas de trabajar un año completo. Bueno, un año con cambios y por lo que pudimos escuchar también con un fuerte compromiso, están próximos también a cumplir años. Sí, es cierto, el Club de Leones dentro de poco ya va a cumplir 50 años y a nivel internacional vamos a cumplir 100 años. Hay una gran meta que es trabajar fuertemente en la alfabetización a nivel mundial y nosotros tenemos el orgullo de ser el único Club de Leones de la Argentina que alfabetiza. Bueno, ¿cómo lo toman los alumnos, los nuevos ingresantes y bueno, los que continúan con este taller y con estas clases de alfabetización? Bien, en general desde mediados de enero ya estaban llamando, mandando mensajitos, seño, cuándo empiezan, cuándo empiezan las clases, porque es parte de su vida. Es de lunes a viernes, están desde las 2 y media hasta las 5 y media. No solo se estudia, se hace deporte, se estudia computación, tienen inglés, tenemos nuestra hora de tomar la merienda para recrearnos también un rato. Es parte de la vida de ellos y nuestra también. Bueno, te escuchábamos, Flora, también que manifestaban que ahora tienen un nuevo escudo, uno que los representa a ustedes como Club de Leones local. Exacto. Nosotros tenemos, porque tenemos a nivel internacional un escudo que nos representa a los leones, pero queríamos tener el escudo que represente al centro de alfabetización del Club de Leones de Río Gallegos. Nosotros hicimos un concurso y uno de nuestros alumnos llevó a la casa, inicialmente era, ellos llevaban nada más que una letra L y un león. Y a partir de ahí cada uno tenía que hacer su producción. Y lo especial de este es que este chico convocó a los amigos del barrio. Y entre todos armaron un logo muy, muy lindo, muy característico nuestro. Y bueno, ya está, lo vamos a empezar a bordar en las camperas, vamos a pintarnos en los cuadernos y ese es nuestro logo. ¿Cómo se encuentran con el cupo de alumnos actualmente? Bien, terminamos con 30 alumnos. No hubieron egresos el año pasado, este año esperamos que sí. Veremos cómo se dan los tiempos. Ya tenemos 4 alumnos nuevos, inscriptos. Cada alumno que se inscribe tiene que venir y dar una prueba. Y depende de la capacidad que tenga, se define si va a iniciación, a primer ciclo o a segundo, donde hay docentes que están a cargo de ellos desde la EDHA 4 o una maestra que es maestra para chicos con capacidades diferentes. Entonces le recordamos a la comunidad, cualquier interesado en poder participar de estas clases y ser parte también del Club de Leones, a dónde se tiene que dirigir o a dónde también se puede comunicar. Bien, nosotros estamos desde las 8 de la mañana hasta las 5 y media de la tarde, todos los días, para las inscripciones, están abiertas hasta el 30 y tiempo. La edad no importa, sí tiene que ser mayor de edad y lo más importante es que no puede estar cursando en otra escuela. Tiene que ser alguien que dejó hace muchos años o que por diferentes razones no terminó de estudiar o lo que fuera o viene de otro lugar. Este lugar hay, la casa es grande, tenemos muchas ganas de recibir al que necesite y bueno, acá estamos esperándolos. La dirección nuestra es Sarmiento, esquina Pellegrini y bueno, si quieren llamarnos por teléfono, 433-447 y el Club tiene un Facebook que se llama CL Río Gallegos y ahí nos pueden encontrar.